Bienvenidos a una nueva edición de Mano a Mano, el ciclo de entrevistas a los deportistas más destacados de la ciudad de Concordia. Hoy vamos a conocer la vida deportiva y la vida diaria de Luciano Elchano Martínez, reciente campeón argentino del turismo pista en su clase 1. Quedate con nosotros que ya estamos con él. ¡Suscríbete al canal! Uno de los deportistas más destacados de la ciudad de Concordia. Como lo dijimos en la presentación, estamos en el taller de Luciano Martínez. Luciano, muchísimas gracias por aceptar la invitación y contarnos parte de tu vida deportiva y tu vida diaria. Y también felicitaciones por el campeonato recién obtenido. Bueno, buenas tardes. Muy bien recibido acá en nuestro taller. Después de haber logrado un campeonato, la verdad que estamos muy contentos de que nos vengan a hacer una nota. Y ni hablar de lo contentos que estamos por haber logrado este título a nivel nacional. ¿Caíste, Luciano, de lo que conseguiste el fin de semana? Y la verdad que todavía no. Todavía no caemos. No podemos creer que hayamos ganado un campeonato a nivel nacional haciendo el auto acá en nuestro taller. Después de horario de trabajo. O sea, trabajamos todo el día en la metalúrgica nuestra que tenemos. Y después de horario de trabajo nos venimos a trabajar al taller. Así que... Y lo hacemos así, con mucha pasión y mucho entusiasmo. Nos encanta esto y... Y bueno, se dio. ¿Cómo viviste ese fin de semana en el que te consagraste campeón? ¿Cómo estaban los nervios? Y ya lo primero no sentí nervios hasta que empezamos a ver que el auto funcionaba muy bien en los entrenamientos. Quedamos primero. Clasificamos primero también. Al momento de la serie largamos y ya manoteamos la punta y la pudimos ganar. Y después el domingo sí. El domingo antes de subirme al auto, tengo que admitir que tenía un poco de nervios. Lo tocaba el auto, lo acariciaba. Se me caían las lágrimas del trabajo que habíamos hecho todo el año. De toda la gente que estaba alrededor nuestro acompañándonos. La verdad que increíble. Muy hermoso. Luciano, fue un fin de semana redondo. Porque primero los entrenamientos, después un buen sábado también en la clasificación. Y el domingo saliendo primero. ¿Te esperabas que sea así tan redondo? Y la verdad que no. Lo único que fuimos era a ganarle a nuestro rival directo, que era Nicolás Bonfilio. Estábamos muy fuertes los dos. Estaba ahí nomás a pocas décimas mío. Y bueno, se fue dando. Y la final dijimos, bueno, chau. Vamos a salir a todo nada, a ganarla. Y bueno, así fue. Arriesgamos todo. Y la ganamos. ¿En qué momento del calendario, de las 10 fechas, con el equipo se dieron cuenta de que podían pelear el campeonato? Claro. Y fue el primer objetivo que nos pusimos a principio de año. Y dijimos, bueno, vamos a ver si podemos llegar al final del campeonato con mínimas chances, por lo menos. Y bueno, vimos como es un equipo nuevo, digamos, de la gente que formamos. Y empezamos, bueno, haciéndolo nosotros. Y eso faltaba mucha experiencia, obviamente, a nivel nacional. Siempre lo hicimos en los zonales de acá, que era un poco más fácil. Pero bueno, acá te topás con gente, digamos, que de muchos años, mucha trayectoria, de equipos muy grandes, de Buenos Aires. Y bueno, de todos lados, obviamente. Y bueno, fuimos mejorando el auto, fuimos mejorando como equipo. Nos fuimos ambientando a la categoría. Y bueno, logramos tener un auto competitivo. Más de después de mitad de año se notó mucho el cambio. Hicimos unas pruebas que le gustaron al auto. Luciano, ¿cuándo ganaste el domingo? ¿Qué se te vino a la cabeza o qué sensaciones tuviste en ese momento? Y cuando me bajaron la bandera cuadro, se me caía el mundo. Se me vinieron todos los recuerdos de que empecé, de muy chico, de mi viejo, de la pasión que le ponemos, de la garra. Y toda la gente que me acompañó no podía parar de llorar en toda la vuelta. No podía ni llegar a boxe. La verdad, increíble. La sensación fue muy hermosa. ¿Qué podés decir del auto? ¿De cómo estuvo durante todo el año? Y es un auto que le tenemos mucho aprecio. Tiene seis títulos con esto. Seis campeonatos. Empezó Gustavo Brand corriéndolo. Acá en el zonal de acá. Después lo corrió Nacho Rodríguez, que también salió campeón. Ahí ya van tres campeonatos porque con Brand 2 y uno de Nacho Rodríguez. Después lo adquirimos nosotros. Salimos campeón acá en el zonal. Lo volví a alquilar y salió campeón Long. Y bueno, ahora peleamos nosotros también en las provinciales, que salimos terceros. Y bueno, ahora este campeonato. ¿Qué posibilidades te deja a futuro haber sido campeón argentino del turismo pista? Y bueno, las posibilidades ahora son muchas. Digamos, tenemos mucha propuesta para un clase 2. Y bueno, vamos a ver qué podemos armar. Obviamente va de la mano del presupuesto que tengamos, digamos, este año. Y vamos a ver si podemos subir. ¿Cambia mucho el presupuesto y también el cambio de categoría de clase 1 o clase 2? Cambiamos, sí, porque cambia de auto. Ya no correría con este. Lo alquilaríamos, lo venderíamos. No sé qué vamos a hacer. Y venderlo no quiero, pero bueno, capaz lo vamos a alquilar. Y le vamos a hacer la atención nuestra del equipo. Y vamos a ver que sí, podemos subirnos a un clase 2. ¿Qué podés decir del equipo, Charo? Del que te estuvo acompañando durante todo el año. Ah, increíble. Un grupo de personas maravillosas, que son amigos. No hay gente ni que trabaja para nosotros ni nada. Son Abuel, que, bueno, trabajan en otra empresa, obviamente. Pero al auto lo hacemos, como te dije, por horario de trabajo. Es un amigo. Rafa, que se incorporó después de mitad de año. Tito, que es el que plotea todo el auto y va allá, nos hace cocina, nos se bombate. Está en todos los detalles del auto, de que no le falte nada. Después está Diego Rocha, que es el que maneja el colectivo. Está todos los días acá en el taller. Se encarga todo el colectivo, lo que haya que hacerle. Y, bueno, están todos los detalles también del auto. Y después estoy yo, que me encargo de armar el auto completo, desde cero. Después está mi viejo, que se encarga, digamos, de lo que haga falta. Que yo le digo, bueno, hay que buscar tal respuesta, tal cosa, tal cosa. Y él se encarga de organizar todo eso. Después lo tenemos a Carlitos Moriart, que es el que me da una mano con el chasis, hacer los amortiguadores y la alineación del auto. Y Pierini con las cajas de cambio, que nos hace las cajas. Terminamos este primer bloque de mano a mano, nuestro ciclo de entrevistas con los deportistas más destacados de la ciudad de Concordia, en el taller de Luciano Elchano Martínez. Quedate con nosotros, que ya seguimos con él. Comenzamos el segundo bloque de nuestro ciclo de entrevistas. Con los deportistas que se destacan a nivel local, provincial, nacional e internacional. Luciano Elchano Martínez, reciente campeón del turismo pista en su clase 1. Chano, ¿sos consciente de que le diste un título nacional a Concordia después de casi 20 años? Sí. Estuvimos ayer con el Chiqui García, que fue el último campeón de Concordia. Estuvimos charlando acá en el taller y la verdad que tuvimos un largo rato y, bueno, muchas anécdotas de él que nos contaban. Obviamente yo era muy chico cuando él corría, pero mi viejo se acordaba muchísimo de él. Lo seguía mucho y, bueno, estuvimos intercambiando un par de palabras, unos consejos. Así que estuvo muy lindo. ¿Te genera algo en especial esto? Por ahí una sensación, aparte, haber dado una alegría tan importante a la ciudad y a la provincia después de tantos años. Sí, obviamente. Son muchas emociones. La verdad que la gente ayer, cuando llegamos, era una multitud terrible. Hicimos una caravana impresionante hasta la Costa Negra, con los bomberos, con el colectivo, el auto, mucha gente que nos acompañó. Así que estaban todos muy contentos y, bueno. ¿Tuvo más repercusión de lo que esperabas por ahí este campeonato argentino? Digo, las felicitaciones de la gente, la repercusión en los medios, en las redes sociales. Sí, impresionante. Desde que salí del autódromo me puse a contestar mensajes de toda la gente que me había mandado, uno por uno. Y llegué a Concordia y me faltaban. Así que fue más de tres horas y media, cuatro, contestando y más de todos los que me seguían entrando en las redes sociales, un montón de gente. Así que no me lo esperaba, no sabía que iba a ser así. Una sensación muy linda. Volviendo a lo que fue el 2019 con el turismo pista, ¿cuál fue por ahí la competencia que más te costó o la más difícil? Concordia fue una de las más difíciles a nivel de presión, que teníamos que andar bien. Empezar a descontar sí o sí, porque estábamos más de 26 puntos, me llevaba el puntero a nosotros. Y teníamos que empezar a descontar sí o sí. Salimos, largamos cuartos de esa carreta y salimos a todo o nada. En la primera curva ya quedamos segundo. Y bueno, ya me informan que en la segunda vuelta el que iba líder en el campeonato se había quedado. Así que, bueno, nos tranquilizó muchísimo. Y bueno, a partir de Concordia quedamos primeros en el campeonato. Antes de Concordia, ¿por ahí era impensado ser el campeón del turismo pista en el 2019? Digo, porque había una diferencia bastante con el que era el actual puntero del campeonato en ese momento. No, sabíamos que teníamos un gran auto. Éramos superiores de mitad del campeonato para adelante. Éramos superiores a Bonfilio sin dudas en todas las fechas. Y sabíamos que de a poquito íbamos a empezar a descontar. Si nada le pasaba al auto, fuimos muy regulares. Y bueno, él paró una fecha y bueno, ahí descontamos todos los puntos que teníamos en juego. Quedamos punteros en el campeonato. Y bueno, llegamos a la última, digamos, fecha con muchas posibilidades. Chano, ¿cuántas temporadas ya son en el turismo pista? Es mi segunda temporada esta. ¿Qué ha cambiado del Chano desde el año pasado al Chano de este año? ¿Qué arreglos o qué mejoras hicieron? Y el año pasado el auto no estaba acá, digamos, estaba en Buenos Aires. Lo atendía un equipo de allá. Y nosotros únicamente íbamos a correr. Este año decidimos armar otro propio equipo, acá en el taller nuestro. Y esa fue la diferencia. Empezó a mandar muchísimo mejor. Y se notó el cambio. El año pasado también, puede ser que, además de que no estara el auto, ¿la experiencia de ser la primera temporada en la clase 1? Sí, también, obviamente. Íbamos conociendo los circuitos que no los conocíamos. Muchos de ellos, algunos sí, algunos no. Y este año, pero el auto mejoró muchísimo con los motores de Juanjo, el chasis nuestro de acá y las cajas. Muchas cosas que se hicieron para mejorar y se notó el cambio. Chano, además del turismo pista en la clase 1, ¿qué otras categorías has pasado? Y, bueno, pasamos por el Zonal de acá de Concordia, digamos, el turismo pista de 1400. Corré muy poquita carrera en karting. Fueron dos o tres, nomás de eso. Y después arrancamos en las provinciales, en el turismo pista de 1600, digamos. Y después ya desembarcamos acá en el turismo pista. Sacando el turismo pista, que seguramente ha sido la categoría que más alegrías te dio, pero por ahí, ¿qué buenos recuerdos tenés de los pasos por las otras categorías? Y, bueno, en mis principios, en el 1400, fueron muy lindos. Ganamos muchas carreras ahí, aprendí un montón de cosas. Después la 1600 también, una categoría muy linda, muy competitiva, con mucha potencia, mucho más potencia incluso que lo que estamos corriendo ahora. Pasé por otros equipos también en esa categoría y de todo iba rescatando algo, ¿no? Vas aprendiendo muchas cosas de todos lados y que nos permitió ser un, creo que, buen piloto hoy. Así que contento por eso. Echano, ¿cómo se da el puntapié para que puedas participar del turismo pista? Y en el 2016, si no me equivoco, terminamos la temporada en el 1600 con este mismo auto. Y en la última fecha había terminado el campeonato y se dio la posibilidad que estaba el auto intacto, listo para alargar. Y, bueno, alquilamos un motor, una caja. Lo pusimos y no fuimos a, para nada, correr la última fecha del turismo pista. Así que, bueno, nos cobraron un poco menos, nos ayudaron un poco. El chule Echeveste me dio unas gomas que tenía él, las pusimos y, bueno, llegamos y estuvimos quinto en el primer entrenamiento ya, que era muy bueno, eran casi 40 autos. ¿Te sorprendió esa actuación? Sí, la verdad que nos sorprendió mucho, pero ni loco pensábamos que íbamos estar ni entre los 10. Y porque no habíamos tocado nada, así como estaba el auto, le pusimos motor y caja y fuimos. Así que, terrible ese fin de semana también. Y que nos dejó a pata, digamos, un cable en braga antes de alargar la final y nos quedamos con la sangre en el ojo esa vez. Y fue el mismo fin de semana que ahora salimos campeones en el mismo circuito. Así que nos dio revancha. Terminamos este segundo bloque de mano a mano, nuestro ciclo de entrevistas con los deportistas más destacados de Concordia. Quedate con nosotros, que ya seguimos con Luciano Elchano Martínez. ¡Gracias! 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 Comenzamos la última parte de nuestro programa con Luciano Elchano Martínez. Elchano, contanos, ¿cuándo arranca tu amor por el automovilismo? Y desde muy chico, mi papá corría en el TZ 850, en los fititos. Y bueno, íbamos ahí en una traffic, íbamos como 20, me acuerdo. Era algo espectacular, pasaba muy lindo en familia. Lo hacían obviamente a pulmón, hacíamos locro, hacían empanadas, todo para vender. Lo hacían a pulmón obviamente con mi papá y bueno, así empezamos, digamos. Íbamos toda la carrera de chicos y bueno, después él también corrió en el 1400. Ya le damos una mano más importante. Yo era chico obviamente, pero ya empezaba a armar y desarmar y limpiaba y todo, cosas así. Hasta que, bueno, a los 16, que me subo por primera vez a un auto de carrera, digamos, yo miraba los videos de él y todo, y entonces cuando me subí al auto, ya estaba en menos de 10 vueltas, estaban los tiempos que estaban andando ellos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y fuimos un día a probar acá al autódromo y le digo, papá, yo quiero dar una vuelta. Bueno, subí, tenés mi papá más loco que yo, obviamente, ni carnet tenía yo. Me subí al auto y empecé a girar, empecé a girar, cabía más fuerte, más fuerte, más fuerte y terminé andando los tiempos que hacía él, digamos. Y bueno, terminó esa temporada y ya me subí yo y dijo, no, no corro más, porque evidentemente tenés condiciones y bueno, así fue. Mi mamá me tuvo que firmar un permiso porque como era menor no podía correr y bueno, hicimos un permiso, todo eso y ahí surgió, digamos. Chano, ¿qué papel o qué rol juega la familia en toda tu vida deportiva? Ah, muchísimo, muchísimo. Tengo el apoyo total de que salgo de casa a veces los miércoles que me voy a la carrera. Mi hermano, mi papá, bueno, mi papá ahora se va conmigo, pero el año pasado él se quedaba un tiempo más y se iban más tarde y me cubren lo que es la empresa, lo que se gasta, lo que nos prohibimos de vacaciones, cambiar los autos, lo que sea. Lo volcamos todo acá, que es nuestra pasión familiar y bueno, la pasamos muy bien todos y disfrutamos de esto. Justamente eso, ¿cuesta mantenerse en esta categoría, mantener un auto, mantener todo un equipo? Sí, cuesta muchísimo, más de lo que algunos piensan, obviamente dicen que no es un auto, pero lleva mucho gasto, digamos, se gasta todo, se alquilan los motores, se repasa nuevo todas las carreras porque esto no puede estar nada al azar porque va muy fuerte y algo que falle no la contás, así que tenemos que estar muy encima y trabajar muchísimo también. ¿Contás con al menos ayuda de algún sponsor o un apoyo para al menos solventar parte de todo el gasto que requiere cada una de las competencias? Sí, obviamente, tenemos la parte de la metodológica nuestra, se va la carnicería, que nos da un excelente asado todas las carreras, el Hotel Palmar, Nexon activa, tenemos a Gervasio Smith, que también nos va a dar una manera muy importante, tenemos el Gordo Chapa de Pintura, que nos hace todo lo que es la pintura del auto, Héctor Prelat, Fabio Respuesto, que es lo que necesitemos del auto, nos brinda, y bueno, creo que no me olvido de ninguno más, pero son muchos, son muchos que aparte de publicidad, aparte sin poner en el auto, a veces nos ayudan económicamente y la verdad que es muy lindo que la gente de Concordia nos apoye. Chano, si tuvieras que mirarte al espejo y hacer un reflejo de lo que es el Chano que se inició el Chano de ahora, ¿qué podés decirnos? ¿Qué cualidades o características han cambiado o mejorado de ese Chano de los inicios? Y uno va aprendiendo a lo largo de los años, a no ser de tantas cagadas, a no arriesgar a veces más de la cuenta, a veces cuando uno empieza, se quiere comer el mundo o ir a ganar la carrera en la primera curva, porque es chico y no mide las consecuencias. Y después cuando uno ve lo que cuesta, para arreglarlo o lo que sea, se da cuenta de las dimensiones o del peligro también, cuando te pegas fuerte te das cuenta de lo rápido que vas arriba del auto y bueno, uno va aprendiendo muchas de esas cosas y obviamente el manejo cada vez se va profesionalizando más. Si bien dijiste en el bloque 1 que un objetivo sería pasar a clase 2, pero por ahí, ¿cuáles son las aspiraciones o sueños a largo plazo para Chano Martínez? Y uno obviamente siempre piensa en llegar a lo más alto del automovilismo argentino, que sería un turismo carretera o mínimo un turismo nacional. Obviamente que depende de muchos factores, que es la parte económica, que sin eso es imposible, salvo que algún equipo te vea o te llame o quiera probar algún auto y te llame para probarlo y andes bien y ese equipo tenga publicidades que banquen el auto, sería una posibilidad, digamos. Si no, hoy en día a nosotros se nos haría muy difícil, casi imposible, te diría. Chano, por último, ¿cómo te gustaría que Concordia o el automovilismo te recuerde? Como soy, digamos, con la humildad que lo hacemos, con la pasión que nos caracteriza de familia y bueno, son siempre todos bienvenidos acá al taller, el que viene, se toma mate, pasan, siguen y son toda gente amiga, la verdad que es increíble lo que nos sigue. Chano, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Terminamos nuestro nuevo programa de mano a mano, nuestro ciclo de entrevistas con los deportistas más destacados de la ciudad de Concordia. Estuvimos con Luciano Elchano Martínez, reciente campeón argentino del turismo pista en su clase 1. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!